Bien amigos, ¿quién en República Dominicana no bailó a ritmo de oro sólido? Raúl, qué bueno tenerte en esta transmisión de la Parada Dominicana, de la fiesta de la Dominicanidad, donde cada dominicano se siente orgulloso y tú eres parte del reconocimiento en esta versión 2019 de la Dominican Day Parade. Así es, le quiero dar las gracias a todo el staff de la Gran Parada Dominicana, por reconocer el grupo oro sólido, una premiación de trayectoria. Estamos muy contentos de estar aquí, bien contentos de ver cómo la comunidad crece y crece y cada día se pone más grande y más grande. Por eso quiero invitar a todo el mundo para ese domingo, que el que no pueda estar aquí en la sexta avenida, que lo vea por televisión, por Canal América, porque vamos a estar dando mambo hasta las 15 de la mañana. Claro que sí, Canal América y Telenor unidos para llevarle esto a la República Dominicana y a toda la comunidad aquí en Nueva York. Háblame, ¿en qué está? Bueno, oro sólido sabemos que no está activo como antes. Bueno, el grupo está bien activo haciendo giras. ¿A qué en Estados Unidos? Por todo el mundo, en México, Centroamérica, Suramérica, en Europa, y conquistando el resto del Estados Unidos, o sea, la costa oeste. El merengue, ustedes lo han llevado a otros países. Oh, sí, todo México. El grupo dice que no hay una quinceañera, una fiesta en México, que no suene el merengue con oro sólido. Ya. Gracias a Dios, Centroamérica, también Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, todo Suramérica. Acabamos de venir esta noche de Ecuador, estuvimos en un concierto para 50 mil personas allá. Wow. Lo que es Chile, Colombia, estamos en Colombia en dos semanas. El merengue, aunque el merengue hoy en día no tiene tantas radios, tanta difusión, pero sigue creciendo más que nunca porque el merengue es el ritmo de Dios. Eso es lo que te quiero decir, Raúl. Por ejemplo, oro sólido está, bueno, tú lo has dicho ahora mismo, en giras nacionales, aquí en los Estados Unidos e internacionales, pero en República Dominicana, todo el mundo, y los mismos merengueros dicen que el merengue, que está en crisis, que el reggaeton y eso, pero hemos visto que te ha desaparecido el escenario dominicano. Sí, sí. Va poco a la República Dominicana. Sí, nosotros tomamos una decisión hace un tiempecito de terminar de conquistar el mundo, nos tomó casi, estamos cumpliendo 24 años ahora el grupo. Eso no ha tomado mucho tiempo y especialmente por buenas noticias, no ha tomado más tiempo porque hoy en día hay más merengueros que hace 10 años atrás, que hace 20 años atrás. Hoy, gracias a la Zumba, los coreanos bailan merengue, los japoneses bailan merengue y reggaetón y denbo, toda la música nuestra. La música ha ido creciendo, el merengue es lo único que no tiene hoy en día, es difusión porque hay pocas emisoras que tocan merengue. Entonces, tú sabes que si una emisora no toca el merengue, el merengue no puede salir en BDS y si no sale en BDS no puede salir en los Grammy ni en ningún premio. Eso hay que entender que mientras el merengue no suene, nunca va a salir en premiación y eso. Pero gracias a Dios, como somos hijos de Dios y como el merengue es el ritmo de Dios, el merengue sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta las 15 de la mañana con radio y sin radio. Hoy en día me han llamado a los ejecutivos de Spotify para decirnos del auge que tiene el merengue con todas las redes sociales y las redes digitales también. Sí, sí, te iba a decir por ejemplo que es el nuevo crossover que ha hecho la música urbana que utiliza la plataforma digital. Pero quiero ahora, aplatando un poquito lo que es la Dominican Day Parade, es la primera vez que participas, digo, tú has participado en María Carrosa, pero de forma formal. Sí, hace tiempo que tuve el placer y el honor de participar con la parada en la anterior administración. Es la primera vez que empiezo a trabajar con esta administración. El grupo Oro Sólido teníamos 15 años que estaban haciendo solamente giras, pero no televisión ni promoción. Ahora acabamos de grabar un disco nuevo para lanzar y vamos a estar haciendo medios. ¿Viene con su video click el disco? Viene con todos los powers, sí. Vamos de nuevo a hacer las dos misiones que nos faltaban. La número uno es rescatar el merengue de Nueva York para los dominicanos y la cultura dominicana, que no tenemos radio aquí, si no hay radio, tú sabes. Y número dos, nosotros tener el honor de entonces ya enfocarnos en República Dominicana. Sí. Pues nuestra casa, no, nuestra casa. Yo nunca quise ver República Dominicana como de un país de ir a hacer gira. Yo dije, bueno, cuando llegue el momento, cuando terminemos de hacer todo el país, todo el mundo, yo quiero llegar a República Dominicana, cogerlo suave allá y salir de gira de República Dominicana para afuera. Ya. Para yo disfrutar lo que disfrutan ustedes allá. Bueno, mira, de verdad que marcarte una época, bueno, yo mismo, hasta las 15 de la mañana, tú fuiste de los que le diste esos nuevos matices y colores al merengue tradicional. Claro, claro, claro. Nosotros, la Orquesta Orozoido nació en Nueva York, por ende fue una de las primeras orquestas, si no la primera orquesta urbana, y tuvimos éxitos como esta caché. El famoso merengue urbano. El merengue urbano, sí, de calle. Ya. Esta caché, la tanguita roja, chupa tu paleta, el baile del viper, una nalgadita, que baile la morena, el gallito, el baile el one, two, three, María se fue, sí, muchísimas canciones de calle y de pueblo que nosotros sacamos y que hoy en día son himnos en muchos países, son, gracias a Dios, el merengue ícono en muchos países y gracias a muchas de esas canciones. Hoy en día el merengue de calle o merengue urbano está también en crisis, por ejemplo, vemos un Tito Swing que está apagado, un Omega que ha querido volver a salir, pero no ha podido, aunque salió un emergente que es Alajazá. Exacto. ¿Cuál de ellos, de esa nueva generación que tú lo viste nacer y crecer, crees tú que tiene la responsabilidad de que el merengue urbano, el merengue de calle pueda seguir escalando? Todos, todos, todos. Fíjate que para los artistas nosotros tenemos que reconocer que aunque habemos muchos artistas, cada uno tenemos un espacio y un género. Hay algunos que les gustamos a la calle, algunos les gustamos a la clase de arte, otros somos artistas de discoteca, otros somos artistas de tarima, otros somos artistas de fiesta privada solamente. Así que tenemos que existir y convivir todos. Yo lo respeto y lo quiero a todo el mundo. Gracias a Dios, andequiera que voy, escucho nuestros merengues, escucho a Tito Swing, escucho a Alajazá, escucho obviamente a Omega, escucho hasta sujeto, lo escucho a todos, de lo de calle, obviamente lo del merengue. ¿Y eso lo escuchas tú cuando vayas a otros países? ¿Cuándo voy? En el radio de tu carro, ¿cuál es tu que tú escuchas? En la radio de mi carro, yo como tocamos tanto, yo escucho balada, manito. Yo me pongo... ¡Mareo, mareo! A Julio Iglesias, a José José, a mi favorito. Me imagino que tú tienes que estar actualizado. ¿Cuáles son los colores y qué están mezclando? Yo escucho mucho, yo me creía que escucho mucho hip hop, por ende, y en el hip hop se escucha mucho de los colores de la música que hoy en día es reggaetón y dembow. Ya yo pasé ese etapa hace mucho tiempo. Pero sí, me encanta escuchar de todo, pero para descansar tengo que escuchar música suave. ¿Sinera vingado aquí en Nueva York? Sí, bueno, los últimos 15 años nosotros hemos estado viviendo en la Florida, desarrollando una empresa de medios digitales que tenemos allá, que luego les voy a hablar de eso a nuestros socios, a nuestros amigos del canal. Yo vivo entre West Palm Beach y Connecticut, entonces hacemos aquí negocio en Nueva York, cuando estamos por la zona. Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo esta transmisión a través de Canal América, de Telenor, a esos dominicanos que siguen tu música y que están deseosos verte en la discoteca, en la tarima, en la patronal. Eso viene, eso viene. Para la gente de Telenor y de Canal América, que Dios me lo bendiga, Oro Sólido, la única banda que toca hasta la 15 de la mañana. Ya ustedes saben, nos vemos allá pronto, ¿ok? Canal América, check it out. Seguimos. Ha, 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 ha.